bienvenidos al primer streaming de la más móvil gamers league mi nombre es el día y quiero darle la bienvenida a estas seis semanas llenas de gaming vamos a tener muchos premios en nuestras cuatro categorías smash bros ultimate fifa 2021 fortnite y free fire hoy comenzamos este torneo con la fase abierta en que los gamers desde su casa compiten para acumular puntos y clasificar entre los mejores 16 de cada categoría hoy conoceremos los 8 clasificados y la próxima semana a los 8 restantes luego de la fase abierta pasamos a los octavos de final seguido por los cuartos y las semifinales hasta llegar a la gran final en donde se definirán a los mejores de paramá y si eres gamer y no te has registrado no te preocupes todavía puedes participar para la segunda semana de la fase abierta solo ingresa a más móvil gamers puntocom y regístrate para participar es totalmente gratis y súper fácil ahora sí chicos y chicas ha llegado el momento de arrancar que comience la biblia y que gane el mejor gracias alia hola a todos y bienvenidos a más móvil gamers league fase dos mil veintiuno me encuentro con mi buen amigo danny wolf y su servidor sefil para arrancar lo que va a ser esta primera fase de lo que va a ser una liga que nos va a traer todo tipo de nivel que opina mi buen hermano dan como no mi queridísimo sefil un placer nuevamente estar contigo aquí mi hermano una vez más castigando un torneo esta vez la más móvil gamers league donde vamos a estar narrándole a todos nuestros compañeros los highlights de las cuatro categorías que tenemos por el día de hoy es match free fire fifa y fortnite sefil y por otro lado tú que estás en casa también puedes ganar muchos premios participando en nuestras trivias descarga el app de kahoot o entra en la dirección kahoot.it ingresa el pin que ves en pantalla y prepárate para jugar en vivo las preguntas saldrán en pantalla y ustedes desde casa selecciona la respuesta correcta y si llegas a ganar tómale solamente una captura de pantalla y envía esa imagen a roba más móvil gamers en instagram recuerda que los premios van a ser el primer primera trivias 25 dólares y la segunda trivias también 25 dólares consumibles en tiendas bsg pueden participar desde el celular así que cuéntame sefil ya tienes tu data lista hermano todo listo mi hermano recuerda también si no se quieren perder todo lo que va a ver esta transmisión realmente no solamente lo que dice mi hermano también vamos a tener bastante gameplay porque vamos a tener lo mejor de lo mejor de lo que fue la primera semana pero también como dice mi hermano esto es todo gracias a nuestros amigos de más móvil y así como un buen ejemplo yo sé señores todo el mundo ha tenido problemas con datos de problemas con data pero no se preocupen que eso no es problema porque no le meto los nuevos planes todo todo tito con data ilimitada desde solamente cinco palitos hoy está bien papá cinco palitos por siete días en bomba sólo con más modos mano mejor servicio que más móvil no pueden tener así que nada mi compañero sefi el día de hoy vamos a tener bueno nada más y nada menos que cuatro categorías bastante brutales tenemos por un lado tenemos mantener primero smash para todos los es matcher vamos tener free fire para todos los jugadores que les gusta llevarse sus kills desde su móvil también vamos a tener un poco de fifa para todos los que les gusta el yoga bonito y de paso sefi también vamos a tener fortnite para todos aquellos virriosos del competitivo de fortnite que obviamente van a estar participando en este torneo por más de nueve mil dólares que empeños y recuerden también muchachos que todavía están a tiempo únicamente deben estar entrar a más móvil gamers puntocom y registrarse para una de las categorías y automáticamente van a estar participando en uno de estos torneos y nada muy pendiente también las redes sociales a tus compañeros de más móvil como arroba más móvil gamers para que estén atentos de todo lo que pasa en este torneo y también para estar pendientes de futuros torneos cefil que nos viene ya hermano hacemos creo que estamos listos para arrancar con los que serían los primeros highlights de lo que fue la primera semana de más móvil gamers league pero de la fase de super smash bros así que producción ayúdenme vamos a ver qué fue lo que pasó en smash bros último es uno de los favoritos que conocemos bastante la comunidad de smash aquí y bueno en primer instancia mi querido se tenemos a adb con su río hermano que nos puedes decir mi hermano este jugador que tiene bastante experiencia bueno desde más cuatro estamos viendo aquí en vivo pero optando esta vez por río y ahora viene al mejor estilo de Street Fighter papá que aguanta esto es más verdad eso lo vi en Street Fighter 3 porque lo estoy viendo en este juego excelente por parte de río para llevarse la primera aquí la debe demostrando de que está hecho señores con el río como él sigue atacando pero muy bien el chuga haciéndole bastante daño oportunidad de escar que no va a aprovechar muy buen soryuken por parte de él y sigue complicando la situación a chul que a ver si finalmente se lo lleva fuera del campo se fiel doble salto que no va a ser suficiente y el stock para río no todo tiene que ser flash y fren a veces simplemente con hacer lo necesario y a pesar de que la primera manera de quitar la vía chul fue un poquito pasiva mira la explosividad con la que le quita el segundo stock rápidamente y bueno adb mostrarse temprano como uno de los contendentes que hay que estar atentos en esta fase miralis en segunda en nuestra segunda categoría bueno perdón nuestra segunda combate de cefil muy bien miralis con su chul que ahora de este lado de la pantalla luchando contra un kirby así mismo un macho complicado para kirby y le está sacando máximo pero yo mira le está jugando está usando al pobre kirby como una pelota aquí mira a ver pobre no puede casi ni tocar el suelo porque inmediatamente tiene que verse con tres metros de hitbox que son esta espada de chul la el monado pero vemos que un poquito de contrarrestar de del kirby pero nada señores no sabemos que chul ve el futuro así que no me sorprende que por ahí venga el ajuste de parte de miralis exactamente muchísimo daño que le está haciendo el kirby que no lo suelta pero cuidado que en cualquier momento se lo puede llevar esto para short muy bien por parte de miralis que sigue acumulando puntaje haciendo bastante daño y sigue todavía con sus tres stock se le complica la situación al kirby que como dice mi compañero cefil no pesa absolutamente nada quiere hacer el confirma ahí pero nada más bien lo logra meter finalmente en stage y nuevamente generando muchísima ventaja miralis mira el control que ha tenido aquí chul que aquí a pesar de que pierde el stock mira la cantidad de porcentaje que hizo en ese segunda vida rápidamente aquí mira que ya está cambiando al monado art rojo el de smash lo cual hace que su ataque sea mucho más fuerte así que cuidado que cualquier grupo puede explotar a kirby justo cuando se la acaba pero aún así chul que fuerte fuertecito frey no necesita todos sus poderes para explotar pobre kirby mira que va a intentar hacer lo mismo nuevamente mira la cantidad de daño ya rápidamente 42% de cuánto fue eso tres golpes exactamente hermano un solo combo ya prácticamente lo tiene liquidado y aquí lo puede eliminar y eso va a ser todo game a miralis que se lleva también la ronda y clasifica a la siguiente ronda mi querido cefil y a ver a quién vamos a tener más adelante brutal no todavía tenemos partida de miralis que no no se no nos quiere dejar de deleitar con su gameplay muy buena aquí ahora por parte del compañero mart con ese pica más tres sesenta y nueve miralis que trata de hacer daño por suerte todavía no lo han hecho demasiado la activa el rage al mart tiene oportunidad de es que a buen front row para él partida bastante potente la que tenemos hoy cefil mira por gente como usted que a veces reciben bullying todos los fanáticos de fire emble en ese site pero qué importa ahora pero ahora mismo es un punching bag mi hermano eso es lo que importa porque miralis nos está demostrando el festival te cuida todos los fire emblees tienen pelos sultosos iguales quién soy yo para decriticar pero aquí estamos viendo en verdad el control porque son dos jugadores dos personajes con bastante control de distancia por el tamaño de sus espadas pero aquí vamos como miralis está controlando fenomenal y está a punto de entonces sorprender a pesar de tener un stock de aventaja quiere llevarse esto rapidito con el smash monado art y cuidado que pronto puede venir el último stock recordemos señores que lo que estamos viendo aquí son los highlights de los mejores jugadores que tuvimos en la primera fase así que si estás interesado quién sabe si participas durante esta fase podría ser tú el que esté aquí la próxima semana exactamente únicamente deben entrar a www.masmobilegamers.com y el señor miralis que se lleva la partida y ahora vamos a tener a gregory sefi déjame decirte gregory también conocido mejor como luma king también un poquito de información señores el mejor jugador actualmente de smash bros ultimate aquí en panamá mandando un poquito de su paira un jugador muy versátil tiene múltiples personajes aquí no quiere deleitar con uno de los últimos dlc enfrentándose a un robin que le ataca un solo bastante problema bien parejo en verdad aquí en el highlight pero conociendo la habilidad el luma aquí no me sorprende que venga con algún alguna sorpresa que voltee la situación casi de inmediato también que tuvo oportunidad de extra pero mucho cuidado que robin le acaba de quitar bueno le acaba de meter un verdadero golpetazo lo batea bastante bien buen chill ahora por parte de la paira que recordemos que tiene síndrome de personalidad múltiple ese film ella que también se llama se puede convertir en mitra en la gran paira no una un personaje muy muy versátil entrando en los últimos lo que de lc es por así decirlo de smash así que nada muy bien ahora por parte de robin grata de oportunidad de escar pero nada para irá se va a encargar de eliminar y llevarse esta primera ronda y gregory alias luma king se lleva la primera partida de este highlight se feeling brutal por parte del uno de los mejores gores con mejor con mayor trayectoria en panamá y actualmente el número uno así que todos los que los conozcan todo lo que está en el chat viendo esto en este momento apoyando a luma aquí todos los fans de luma king dándole todo su apoyo siempre ocurre eso aquí la manera de utilizar su personaje mira y ahora optando por tú le dijiste múltiples personalidad una pesa que son dos personajes diferentes al mismo cuerpo para no sentirlo tan un poquito más opresión eso pero aquí variando entre los dos opciones reconocemos que mitra y paira son un mismo personaje que pueden cambiar durante el resto del encuentro que usando la versatilidad de cada una de ellas recordando que mitra es más enfocado en velocidad paira en fuerza pero el robin también quiere probar un poquito la hayla y decirle que tal vez luma quien sea uno favorito pero aquí también yo estoy aquí para tomar un poquito de pantalla aquí estoy presente más voy a robin que trata de llevarse o que sea un poquito de daño pero creo que no va a ser suficiente muy buen día y para volver al stage oportunidad de esgar para el señor paira en este caso luma king a ver si se logra llevar sigue generando un poquito de daño con el rey está activado el señor robin se puede complicar la situación esto para luma king y se lleva la partida brutal lo que acabamos de verse fin así mismo otra demostrando luma king cómo controlar la ventaja manejarse bien con la distancia de su espada y la versatilidad que te da padre y mitra por algo es el mejor de panamá y bueno eso fue alguno de los highlights de lo que ha sido el gran parte del desempeño lo que hace la primera fase muy muy caótica muy reñida pero al final hay que ver quiénes fueron los clasificados así que producción le agradezco si nos pueden ayudar y decirnos quiénes fueron los clasificados no pueden tener fueron los clasificados de esta fase de smash bros ultimate lo que van a ser el top 8 señores el primer lugar en el super smash bros ultimate de esta categoría tan brutal que acabamos de ver en primer puesto tenemos al luma king en el segundo puesto a white not en el tercero a miralis en el cuarto a adb en el puesto número 5 nada más y nada menos que starfield en el sexto a hydra en el séptimo ángel x crap y en el octavo un muy buen amigo nuestro mi querido cefil tenemos al señor fue estos son nuestros ocho clasificados de esta semana y ya saben que si quieren participar únicamente deben entrar a triple w más móvil gamers puntocom y pueden registrarse en la categoría que quieran y la semana que viene podríamos estar viendo highlights como no cefil hermano partida ruta la que acabamos de ver así es mi hermano pero recorremos esto solamente el arranque lo que es esta fase y era sección de smash bros ultimate pero creo que es hora de que vayamos a un comercial porque todavía tenemos mucho más de más móvil que no se vayan ya volvemos más móvil mi mamá no se estresa si se pierde su novela porque la puede ver después en replay tv mi papá mira todos sus juegos donde sea por el app más móvil tv y mi abuela cambia entre la lotería y netflix a balas netflix vive en la casa del futuro con más tv total y disfruta la primera caja smart que convierte tu tv en un smart tv con control por voz y replay tv gratis cámbiate ya con el paquete hogar a mis siete años más tv total me ha resuelto la vida más móvil la señal de panamá desde que nos cambiamos a más móvil mi mamá no se estresa si se pierde su novela porque la puede ver después en replay tv mi papá mira todos sus juegos donde sea por el app más móvil tv y mi abuela cambia entre la lotería y netflix a balas netflix vive en la casa del futuro con más tv total y disfruta la primera caja smart que convierte tu tv en un smart tv con control por voz y replay tv gratis cámbiate ya con el paquete hogar a mis siete años más tv total me ha resuelto qué tal mi gente estamos de vuelta espero que hayan disfrutado mucho de la primera categoría de smash pero ahora es tiempo de trivia únicamente deben entrar en el app de kahoot o en kahoot it k-a-h-o-o-t punto it así como lo están viendo en pantalla y estaremos empezando con la primera trivia recordemos que los ganadores estarían ganando 25 dólares tanto la primera trivia como la segunda consumibles en productos bsg las preguntas son de más que todo temática geek así que ya saben tienen un tiempo específico para poder responder las preguntas y el que la responda bien irá acumulando puntos y el que responda también a menor tiempo acumulará más puntos que el resto así que ese film hermano recuerden también que una vez que entran a la página les va a pedir un pin el pin es este que está en pantalla 450 3835 ese es el que van a poner y ponen su nombre también para que aparezca pantalla y únicamente deben esperar que el productor comience con la trivia y e ir respondiendo no se fila hermano y lastimosamente no podemos participar porque somos los casters pero me encantaría llevarme algún premio psg de aquí obviamente y un pequeño pues nosotros hicimos una prueba antes del de del tema para verle como lo de kahoot y yo no me voy a decir se salvaron que no puedo competir mi hermano porque en verdad no sé papá para que está poquito mi conocimiento de gaming aunque también tengo que reconocer que hubo un par de áreas también un par de preguntas bien interesantes así que no se confíen señores porque vamos a tener buena trivia pronto aquí así que ya está ok señores tenemos nuevo número así que todo el mundo que vaya entrando ya sea al app de kahoot o a kahoot punto it y les pide el pin tenemos número nuevo así que todo el mundo entrando por favor y hasta pronto comenzamos con la primera trivia para ganarse 25 dólares consumibles en productos bsg las preguntas van a ser de temática geek y también de videojuegos así que todo el mundo espero que te pilado un poquito de conocimiento general algunas preguntas son bastante fácil algunas son bastante difíciles de filmar que todo para esos jugadores súper potentes así que nada creo que ya la gente está entrando ya pronto comenzamos con la trivia y nada que espera se fil que que los que pero tipo de preguntas te esperas para acá no obviamente sin spoilers ni nada no mira yo nada más voy a decir aquí de aquí hay algún par de preguntas que van a definir un poco tu cédula porque había un par de preguntas que tiene que ser un veterano tiene que ser un poco de la historia de videojuegos o de la infancia de cierto cierta consola va a poder ser un poco la respuesta así que no se sientan mal nadie lo estaba viendo de alguna de las preguntas pero no se preocupe si son más jovencitos también hay preguntas para ustedes aquí le van a retar bastante en lo que es su conocimiento geek y me muero por saber quién va a ser el que controle y domine en esta primera trivia que vamos a ver exactamente ya que más que todo vamos a ver las preguntas que sean de 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 un poquito más retro cefil ya nos vamos a dar cuenta un poquito de lo que puede ser la edad promedio de los concursantes así que ya saben muchachos vayan entrando kahoot punto it o el app de kahoot pongan el pin y automáticamente van a entrar en lo que viene siendo la trivia número uno que punto vamos a estar comenzando y nada de verdad que desde casa gracias a más móvil incluso puedes ganar y gracias también a los compañeros de veces que son los que están dando el premio de esta primera y segunda trivia mira señores verdad todo el producto de veces de hermano son que mal y siempre siento para ello de hecho estos cascos son los que uso para castear pero los castos los 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 headsets que uso para jugar son son veces hermano son brutal también lo que viene siendo el teclado que viene siendo el mouse son productos de altísima calidad ya tenemos a nueve participantes vayan entrando vayan entrando muchachos vayan entrando que esta trivia se puede llevar esos 25 dólares no no te quedes sin participar así o mi hermano también recordemos una cosa todo esto es gracias a nuestros amigos temas móvil mi hermano déjame contarle también que cuando convertí mi tv en smart tv gracias a más tv total de más móvil lo más brutal es que puedo pedir mis programas mi serie favorita con su control de voz exactamente como lo escucha esto sí que es vivir en la casa del futuro mi hermano todo gracias a más móvil exactamente tenemos 80 y me menciona que tenemos 86 espectadores señores brutal un saludo a todos los que nos están viendo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros espero que esté disfrutando de todas de cada una de las categorías algunos están esperando smash otros están esperando free fire fifa también puede ser algo de fortnite y recuerden también todos los que nos están espectando pueden seguir a más móvil en sus redes sociales especialmente en arroba más móvil gamers en instagram y en youtube así que ya vamos a estar comenzando con lo que viene siendo la tibia me dice producción vamos a ver bien vamos a ver cómo está esta pregunta mi hermano arrancamos con el cajura aquí papá de una hermano vamos a ver señores pregunta número uno recuerden estar bien pilados pensar lo más posible y rápido porque ya estamos comenzando a ver si el señor cómo se llama la protagonista de la saga tom raider le agradecería producción que nos quite la pantallita blanca para poder ver las preguntas las respuestas gil valentine samus harán lara croft o al hoy tres segundos para responder a ver cuál es la respuesta correcta y los que respondieron lara croft se llevan la primera pregunta y esos puntazos cefil gil valentine un par que votó gil chaytani tiene que venir en clase contigo va a tener que venir en clase contigo mi hermano porque para ti imagínate que estás curioso no hay que estás curioso 2 1 1 la primera respuesta para todo mundo 1 y que gil valentine muchachos por favor algo de cultura señores 18 segundos con qué nombre se conoció a mario bros por primera vez y esta es tricky este palos viriosos de verdad señores estas palos viriosos de verdad respondan rápido 7 segundos ahora de ver quiénes van a ser los ganadores 2 segundos un segundo y termina la segunda pregunta nuevamente cero respuestas john man señores john man primer juego de donkey kong increíble decir estoy viejo estoy viejo sí que fue que fue lo que tenía hay un par de preguntas aquí hay muchos jugadores o gente que están aquí en pantalla que capaz nunca habían visto esa versión pixelía de mario estamos grave hermano hey muchachos estamos graves aquí pareciera que están compitiendo para quién quién responde menos dos dobles ok ok en el videojuego pacman cómo se llama el fantasma naranja clave inc y rodolfo o roben esta toma y esta más difícil señores lo lo admito va está bastante difícil pero bueno vamos a ver la puente a pegar también no puntos dobles recuerden el que marca aquí tiene doble puntaje tres segundos dos segundos un segundo y la respuesta correcta es clave y una hora se tiene que la respondió correcta muy bien y la cantidad de puntos que se lleva el doble nada más y nada menos no para ver tres respondieron tres personas respondieron clave bueno es que roben es un jugador de fútbol rodolfo y yo no creo que se vaya a llamar rodolfo y tenemos a nira como en primer puesto en segundo lugar tenemos a césar bueno en tercero la situación te lo puedo leer quienes crearon el famosísimo videojuego de tetris los rusos los panameños los chinos o los japoneses claro eso lo hicieron aquí en chorrera fue en capira pero bueno vamos a ver dos segundos segundo respuesta correcta los rusos señores los rusos nada más y nada menos hay troles aquí hay troles aquí y bueno vamos a ver quién se llegó a ese punto vamos a ver si fue el mismo de la vez pasada tenemos a nira como en primer puesto césar el segundo en tercero y angie en el cuarto puesto y samit que bueno lastimosamente samit no ha pegado ni una cefil nira coma cuidadito que se puede llevar es que ese punto doble también fueron buenísimos cuál es la primera videoconsola doméstica de historia última pregunta atari 2600 tarihaguar magna box odyssey o coleco visión 10 10 segundos para responder tic tac tic la primera consola no fue nintendo muchos estarán sorprendidos muchos estarán sorprendidos verdad cefil no fue nintendo respuesta correcta magna box odyssey y respondieron bien tres personas oh my god o sea me gusta menos que la dar y no era esa parte tercer puesto cefil eder 0204 medalla de plata para césar y medalla de oro para el señor ni da coma que se lleva a los 25 balboas consumibles en bsg muy bien señores espectacular recuerden tomarle captura ni la coma tómale tu captura y mándalo al instagram de arroba más móvil gamers y así puedes reclamar tu premio y felicidades que los disfrutes bastante bien muchísimos productos buenos que vas a poder escoger con con tus 25 dólares así que nada felicidades y ya vamos a la siguiente categoría señores para los amantes de free fire cefil se la tenemos preparada mi hermano viene la hora señores bienvenidos al primer batón royal que vamos a tener la noche de hoy va a ser free fire y vamos a arrancar recuerden que todos hay los mejores jugadores que nos mostraron y vamos a comenzar con papico señores recordemos que free fire es una de las uno de los juegos más competitivos que tenemos aquí en panamá por la versatilidad que tienen poder jugarse desde celular así que no me sorprendería que veamos bastante talento aquí sabiendo que es uno de los torneos con mayor cantidad de participantes también tenemos aquí a papico con su woodpecker se nota que es el early game está esperando seguramente a que se asome algún que otro rival por ahí pero muy bien pone su parete en la escalera para bloquear cualquier tipo de inciso de rotación por parte del equipo rival que le pueda tratar de robar la espalda que parece que aquí acaba de ver a alguien muy muy buenas señores con la woodpecker se va a llevar a esa primera baja eliminación para el señor papico que está on fire con la puntería el aim de dios ese film así mismo y controlando muy bien el terreno siendo el rey del vecindario diciendo nadie pasa por aquí mira de vuelta otra vez por dónde crees que vas nada que ver excelente el uso de su rifle para controlar desde distancia sin ninguna presión y muy bien de parte de él vamos a ver ahora cómo nos sorprende por este lado variando entonces otro aspecto del mapa porque nos sorprende aquí y ahora bueno manejándose con la katana por el momento vamos a ver cómo nos sorprende ahora rota bastante bien tratando de conseguir algún rival se trata de también incluso mantenerse un poquito agachado para que no lo puedan ver controlando totalmente lo que viene de la visión ya vio a un contrincante que está por aquí por el techo seguramente va a tratar de robarle la espalda lo ve por acá y lo va a rafaguear con la woodpecker nuevamente eliminación para él lo baja y se va a llevar esa luz y por otro lado sefi tenemos a bg parís así mismo señor vamos a ver lo que hace bg parís en vivo y en directo señores recuerden usted puede estar aquí en pantalla del próximo stream lo uno que tiene que estar es competir ya saben no va a tener que entrar a la página tema móvil gamers league para entrar y participar completamente gratis todos están en fase donde pueden competir además ahora mismo puedes estar compitiendo así que no pierda la oportunidad de inscríbete puedes tener puedes competir y ver el stream rápidamente al mismo tiempo no hay problema especialmente si tienes el internet temas móvil exactamente recordemos que también una lobby activada en este momento así que puedes estar jugando con tu play jugando con tu consola favorita con tu pc y al mismo tiempo viendo el directo y también con las grandes servicios de internet de mil megas simétricos se puede jugar más que bien con el internet de más móvil muy bien señoras tenemos aquí a parís que está rotando como puede tratando de conseguir algún que otro rival y recordemos que la segunda trivia comienza pronto aquí se acaba desde deletear a un jugador y también bueno de su firulais que los sigue fielmente por todos lados incluso con piel de tigre facha increíble la que trae de parís o quizco doble quizco se lleva la primera baja brutal triple quizco excelente por parte del señor parís que ni siquiera necesita ver la mira para poder llevarse las eliminaciones muy buenas 116 141 que va a meter y eso va a ser todo para él muy buena por parte de parís que se lleva a seis bajas hasta el momento señor es increíble con esa car la cosa que se pone bastante fue al jinete del apocalipsis que anda suelto cefil tremendo flick short que nos mostró ahí toda la correa valió la pena para demostrarnos los tremendos tiros ahora vamos a tener predator que viene a hacer lo suyo mira también una cosa importante de de forma en verdad es la versatilidad que tienes para mostrar tu look tu fashion tu moda aquí vemos con el man quería enfrentarse a la punta de golpe y que no no papá yo tengo mi arma no me venga no me molesta ahora mismo aquí excelente con su facha de samurái y acusa cefil muy bien por parte de predator 5 6 7 que se ve la primera baja a punta de puño señores muy bien también tiene su escopeta da quemarropa que 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 pega bastante duro no te voy a mentir y y bueno esto parece un samurái reggaetonero cefil estamos viendo jay balvin versión japonesa literal señores muy bien por parte de predator que empieza a espamear fuertemente con la fama si se lleva una baja a ver si logra finalmente finiquitar activar o lo que viene siendo confirmar es aquí la segunda eliminación para el señor predator tiro en la cabeza hecho y ahora tenemos a ramna muchos sabrán de dónde viene este nombre los más antiguos quizás con con lo que viene siendo el anime doscientos siete que le va a meter en la cabeza flip show como la viste cefil pero recordemos que todo fue en el celular que manera de punto que puntería y tremendo tiro ahí directito 200 a la chonta y ahí vemos rápidamente otro hecho este señor viene nada más a demostrarlo donde pone la mira pone la bala que puntería no sé si es más peligrosa la paila que tiene o la escopeta o el rifle muy bien otra eliminación para él tres eliminaciones hasta momento para papi ramna que está por aquí lo va a confirmar y eliminó a tilín lastimosamente tilín no va a contar la siguiente y cuidado que se hace daño por caída tiene otro por aquí y nueva baja para el cefil está moviendo buena puntería excelente de parte de rama demostrándonos su skill y lo más probable que esto sea uno de los factores por el cual posiblemente lo veamos entre los clasificados del top ocho ahora sí un buen uso la pared para protegerse pero el man fue astuto el mano presentó el highlight cuando la iban a matar porque le estaban disparando en el momento esa no se le escapa mi querido cefil a ver aquí tratan de hacer el flip show hace un muy buen 360 la hacemos también no logra confirmar ahora sí saca su baila muy bien señores cocinando el señor ramna que se vuelve a llevar otra eliminación para acá con esos cuicos brutales darius que se despide muy bien por parte del señor papi ramna que se lleva su tercera eliminación y mira lo pone en cámara lenta y todo para que no dé tiempo de decir nuestras cosas no y luis ve 77 777 perdón muy bien aquí cefil todo tipo de número ahí mira no ni siquiera vi la persona él tiene la mira de sniper porque yo ni ni siquiera vi nada moverse ahí y lo rellenó de bala tanto que ya se va a quedar ahí estancado muy bien veamos qué más ahora momento de rotación se encontró se eliminó uno tiene que haber más a por ahí cerca así que va a buscar su presa exactamente y como comentaba cefil a veces yo me pongo a pensar que los jugadores de forney pueden tranquilamente cuando sean mayores no están en universidad y estudiar algo de arquitectura sin embargo los jugadores de free fire hermano tienen un ojo clínico quirúrgico así que pueden ser cirujano muy buena para la rafa guiar aquí lo deja como un queso y eso va a ser todo muy bien por parte del señor luis ve que se acaba de llevar su eliminación y cuidadito que todavía queda uno por ahí pero a él no le importa la parca no le da absolutamente nada de miedo y se va huyendo aquí de la situación con su gatito ninja potentísimo que tiene por ahí no y cuidado que hay uno por allá corriendo como naruto encontró su encontró su presa vamos a ver cómo gira uno encontró no estaba listo para combatir con ese va a buscar rotación para evitar para formarse muy pelaita ok y otra vez oh dios mío te mato de espalda tú necesito verte para matarte sólo la gente solo la gente de explosiones y ve la gente muerta muy bien qué estilo casi le disparó con la nuca verdad qué manera de mostrar aquí y en plena y en plena presión acorralado contra dos jugadores y él se lleva la victoria ahí entre los dos qué talento hermano brutal lo que acabamos de ver y espero que está 114 personas que nos están viendo en este momento estén disfrutando muchísimo de esta categoría de fortnite se film un saludo para todos ustedes muchas gracias por estar espectando y muchas gracias por seguir todas las cuentas de más móvil gamers en youtube en instagram y recuerde que todavía pueden participar como se film como señores nada más tiene que entrar a la página y ya después competir todavía estamos vivos puede seguir peleando pero no disculpa que me interrumpa aquí en el promo porque dios mío el nivel de kill que nos está mostrando aquí luis b me está quitando el enfoque lo que debería estar narrando por el talento que estamos viendo estos jugadores y este luis b que parece inmortal sefi recuerden que si quieren jugar la próxima semana únicamente deben registrarse en triple w más móvil gamers punto com registrarse la categoría que quiere jugar y estamos listos cuidadito porque luis b sigue rotando buscando eliminaciones 5 en total con el momento del osito que está muy fielmente siguiéndolo también y una muy buena katana eléctrica la que tiene aquí el el compañero que no está jugando no está jugando con nada señores no está creyendo en cuento cuento que está buscando alguna que otra eliminación por ahí la rotación que está siendo también bastante buena por parte de él buscando como león a su presa señores a la siguiente a la siguiente víctima de él no y bueno ese film cómo estás viendo por ahora a ese señor luis b hay un cuidado que le viene de que más ropa se firmó en el pecho hacía que más ropa sin creencia le mete un juicio en la cara pero nada lo van a derribar y bueno nos mandó seguramente como algo de también para reírnos un poco como viste todo esto qué manera qué estilo de todo tipo de versatilidad vimos ahí en verdad vimos como el estilo de rotación de diferentes jugadores el nivel de flex con la que algunos jugadores encontraban esos hechos esos tiros de puntería papas y preciso hermoso lo que vimos los piscos que estuvieron bastante brutales y bueno producción a ver si compañera elia mejor dicho si podemos ver lo que viene siendo los clasificados de la categoría de free fire muchas gracias chicos y felicidades a los 8 clasificados de nuestra última categoría free fire felicidades a javi pana 507 524 895 788 steve lex a h e s ralma y saía 507 oliver 507 pty y boris estos fueron los 8 primeros cupos de la categoría de free fire un saludo a todos los que están viéndonos no se olviden de seguirnos en la cuenta de instagram arroba más móvil gamers para conocer sobre las noticias del torneo y estar informados de las próximas competencias de esport nos quedan dos categorías más para analizar sus jugadas pronto viene fortnite y fifa 2021 ya volvemos con más no se vayan no le metas mente métele los nuevos planes prepago todo todito de más móvil ahora sigues quintuplicando con tu recarga mientras disfrutas de toda la data ilimitada y la recurrencia es opcional porque tú lo pediste swipea taquilla y comparten data con tus trenes desde 5 palitos por 7 días activarlos ya con más móvil la señal de panamá todo todito no le metas mente lo que tal yo soy hobby el día de hoy vamos a dar ese pequeño consejo referente a lo que serían los call outs o la información que se pueda brindar dentro de una partida como lo es valoran por ejemplo ya que muchos jugadores tienden a dar uso al chat de voz no precisamente para brindar información acerca de la partida y esto lo único que genera es un conflicto en el tema de comunicación así que quieren no sentirse tan estancados en su rango intenten mejorar el tema de comunicación menos quejas más info concreta y van a notar una grandiosa diferencia espero les sirva tal me dijeron que quería ser jugador profesional y te dejo algunos consejos para poder mejorar tu juego siempre mantente en entrenamiento constante todos los días genera una rutina no solamente entrenamiento no solamente jugando si una rutina también de poder despertarte temprano comer bien y todo este rollo funciona de muy buena manera también ponte una meta diaria siempre trata de mejorar en algo tu juego vete los partidos y mira cuáles fueron tus errores y sobre eso trata también de trabajar con algunos consejos para que mejores tu juego dejará los torneos que vienen las competencias que se acercan así que ya nos vemos yo soy juca y el día de hoy les quiero contar que si quieren mejorar en los juegos tipo shooters como valor en csgo entre otros temas como la sensibilidad es muy importante y no sólo la sensibilidad que configuras dentro del juego sino va de la mano con los dpi que usas con tu mouse entonces es importante que haya un balance entre las dos para poder encontrar una sensibilidad y que se ajusten a la comodidad de cada quien les va a permitir mejorar mucho crean bueno señores ya hemos visto buenos golpes ahora hemos visto buenas balas ahora es hora de ver buenos tiros porque es hora de fifa señores yo creo que no hay que perder tiempo vamos de una para ver los highlights de lo que fue la fase de fifa etapa de lobbies mi querido cefil alexander col 26 mirror match de pcg contra pcg y el señor bernard que se lleva el tremendo golazo cefil tú lo culpas tú lo culpas peseje está de moda peseje está de moda quiero uno peseje está de moda pero no importa si los dos lo usan porque al fin va a ser solamente esquí lo que va a demostrar y aquí lo estamos viendo en vivo y en directo 3 a 1 que control fenomenal que estamos viendo aquí otra veo bien se pasa filtrado y de ángulo ahí nada le tanto vuelta que pobre agua me voy a ir aquí ahora vamos a ver tenemos a mbappé señores haciendo la bicicleta pase filtrado por si no guinaldo más y finalmente logra meter el centro hola yo el señor leonel que lo vuelve a hacer la pulga llevándose el gol no le valora su a su salario ahora qué buen manera quito el tiro qué manera de voltearla qué disrespect señores brutal el sombrerito por parte del señor mbappé para llevarse la el volván que golazo hermano cefil por el amor de dios oh my god oh my god oh my god golazo señores muy bien jota sole a ver tenemos otra vez cefil mirror más tenemos al señor mbappé corriendo con todo a ver si finalmente será la hora de llevar uno a uno contará quiero a ver si se lo guste lo corte de aquí señores y se va lleno para la casa gola que yo esto le controlando hay que buena manera llevarse al portero veamos aquí que no va a traer ahora que cuál es la táctica el pasado se durmió el defensa pero no se duerme eso lee qué manera de igualarle en ese tiro que es quien hoy vemos aquí que roba la bola no me la bola junto después el gol cuidado que puede venir el tercero rapidito aquí pero no que regrese a la línea su compañero regresaba de una de maría contra me pasa en el mar buscando la entrada en aldum el pase la tiene leo 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 patea la defensa sigue la presión de maría el pase papel tiro control absoluto de soledad muy bien brutal y tenemos al señor pedro señores otra vez pese es ver sus pese es mi forma a saber si finalmente se logra llevar aquí en la contra el señor messi que va a salir desde el mediocampo a ver si finalmente se logra llevar pase filtrado increíble para el señor mbappé a ver si se lo va a llevar muy bien golazo de papel a ver el señor messi controlando el área nuevamente aquí todo el mundo es fan desde el psg desde que nacieron y la logra unidad de contra para el psg valga decir muy bien el señor messi que la logra robar muy vamos a ver si logra meter el pase ahí al tiki y taka que se va a fomentar pase para atrás para el señor mbappé se la vuelven a pasar al señor marquillo pase de la de para liquidarlo y se pone esto 3 a 0 brutal la partida que estamos viendo aparte del señor pedro muy buena hora para guardarla aquí el señor kim pembe se la da mbappé a ver si finalmente papel oroga meter pase de la muerte kaylo muy bien o puede ser donnarumma lastimosamente no debe ver el tiempo perdón el nombre a tiempo pero nada siguen con el tiki y taka 77 minutos en el campo la cosa que se puede complicar vamos a ver si logra meter su gol del honor pero nada ahora pese contra liverpool cefil variando aquí un poco vemos que hay diferentes clubes pero al final aquí sigue controlando con su psg que manera aquí de pero bien el pase bonito la tiene messi ahora veamos qué hace si le sigue buscando en papelota en el medio buscando cómo entrar ese tío el pase o se está llevando a todo el equipo de mar el tío golazo golazo el yoga bonito pero es que no tenemos tiempo para parpadea porque viene de vuelta neymar que estilo de pedro pero ahora tenemos a israel bueno tenemos a pgs pgs será que bueno tampoco me quiero concentrar mucho en lo que va a usar porque creo que va a ser el psg oye señor oye señor y lo celebra que hermano que falta de todo a me la chancla porque se mueve ese ese peladito merece una chancleta sopa tan grosero y caño ahora en el gol 2 a 0 rapidito aquí que control está moviendo de ps y señores aquí se fila algunos ya están vistiendo de blanco a este señor que dice que el año que viene va a un club residente en españa de la capital para ser para ser preciso pero cuidadito aquí que hace el yoga bonito nuevamente estoy pim pam no estoy pim pam no estoy el arquero que no sabe ni qué hacer golazo nuevamente de mbappé y j pablo en la siguiente partida que nos manda sus highlights para variar mostrando su samba totalmente con el psg aquí en va a perder le toca el espacio el tiro otro tremendo gol fenomenal pero aquí no hay tiempo para parpadeas señores vamos a ver ahora la tiene mbappé mbappé sigue buscando el centro que va a ser pasa el medio se va a llevar la bola o no yo pensé que va a ser completamente egoísta pero al final es un pasecito muy bien qué es esto señores el pase de la dead para neymar el señor de los fashion wicks allá en francia hace piel hay papá buen bailecito ahí qué estilo entonces aquí vemos nuevamente el siguiente la tiene el leo el leo que va a ser leo sigue leo el pase hermoso neymar cuidado que va a ser aquí la para la pase de vuelta al leo su hermano muy bien y el gol y tenemos ahora josué blois vamos a ver qué nos trae el señor jose mirror match nuevamente señores a ver golazo nuevamente el señor mbappé qué bombazo ahí que dice verdad 3 a 0 llave brutal en el leo viene leo controla leo qué gol hermoso vamos a ver si finalmente se la lleva el señor messi leo messi que la tiene la puede terminar y la pulga lo vuelve a hacer liverpool contra psg otra vez a ver si jota blois logra llevarse gol cuidadito que esta puede ser la contra complicada para él vamos a ver si logra pegar el pase filtrado pero la va a robar muy bien kim pembe defendiendo este balón y logra hacer el pase nuevamente la contra ahora güey que la va a llevar berrática la controla dueño al monseñor de la orquesta del psg y la tiene leo messi nada más y nada menos que a los que algunos llaman balón de oro otro le llaman pecho frío pero no voy a entrar en eso muy bien pase para atrás de mar que se lleva el golajeo también muy bien señores brutal lo que estamos viendo por el momento en psg 2022 viene otra vez no se acabó el asunto o le quitó la bola que va a pasar por acá la contra rápido no la roba de inmediato de vuelta viene la respuesta porque va bastante pelé aquí en el medio a otra pelé del centro me pregunto que va a venir aquí en el tiro el pase bonito que bien filtrado hermoso y el gol hermoso el gol que es un gol de liberpol tal aquí incluso nos mandó el clip de su contrario así que nada mal en vape driblando a todo el mundo como de costumbre el remate con taquito incluido golajeo del señor mbappé brutal por parte del francés que bueno nada señor leo messi siendo el pasecito para atrás a ver si el pase de la muerte mbappé que no quien nos respeta absolutamente nadie caño al arquero y eso va a ser todo mi querido cefil yo creo que te viene un juego de metros señor porque he visto tantos túneles aquí que podemos crear todavía una línea nueve metros qué estilo aquí hermoso lo que estamos viendo los jugadores por otro peso aquí que está pasando qué está pasando aquí sigue la presión va a tirar papel no se filó my god 3 a 0 a favor del psc y nada señores eso fue todo por fifa 22 y el y por favor muchas gracias chicos y felicidades a los 8 clasificados de nuestra última categoría fifa dos mil veintidós felicidades a lewis 43x rey 11 alexander col 26 its harry 507 pgs israel 10 pty y sergio city jay solé 21 y jay pablo esos fueron los 8 primeros cupos de la categoría fifa dos mil veintidós y la siguiente semana conoceremos vamos a 8 clasificados más y así completaremos el top 16 irán a los octavos de final para dividirse entre ellos y decidir a los mejores de panamá en estas cuatro categorías tú que estás en casa aprovecha y busca algo de tomar rápido porque vamos a una pausa y volvemos con la última categoría qué tal mi gente espero que hayan disfrutado muchísimo de lo que ha hecho la categoría de fifa pero ahora vamos con la segunda trivia por veinticinco horas consumibles en bsg nada más y nada menos que en cajut vayan descargándose el app de cajut vayan entrando en cajut punto y te ponen este pin ponen su nombre y automáticamente están entrando la segunda trivia también se fila cabe recalcar que acabamos de agregar un poquito más de tiempo para que la gente pueda responder y para que pueda entrar porque tenemos en cuenta que hay un pequeño delay en lo que viene siendo el stream no así que para que todo el tiempo de responder se fila vamos con la segunda trivia cajut punto y te el app de cajut ponen el pin el nombre y automáticamente se fila estarían entrando mi hermano así vamos a ver para que no mete un poco más de mente a cada pregunta pero sabes que no le puedes meter mente no tiene que meter mente a nada me no le tiene que meter mente nada a los nuevos planes todo todito con data ilimitada desde cuánto dan y son los cinco palitos mi hermano son los cinco palos los cinco palos por siete días en bomba todos gracias a más móvil hermano brutal lo que ofrece más móvil también el internet simétrico de mil megas para que hermano no haya excusa nunca se te va a ir el interés vas a ajustar jugando con el mejor pin con la mejor velocidad de subida y debajo así eres streamer si eres jugador si eres cineasta con ese internet la vas a partir así que ya saben muchachos vayan entrando porque vamos a comenzar pronto con lo que viene siendo la segunda trivia aquí está el pin cajut punto it aquí está escrito para el que quiera saber cómo se escribe k a h o o t o también desde su también para que puedan ir entrando ya tenemos así personas así que vayan entrando en la anterior tuvimos creo que fue bueno bastantes así que nada comenzamos pronto con la segunda trivia sefil esta vez vamos a recordemos también que aquí lo que vamos a tener son preguntas de estilo geek o gamer así que todo el mundo muy atento tratando de recordar todo sobre los cómics sobre los videojuegos sobre lo que sea vimos que había un par de gente que las primeras preguntas las más fáciles en la anterior la fallaron y las más difíciles bastante la pegaron en la anterior sefil así mismo o sea una gente que pegó lo de la consola la primera cosa en salir quién era Lara Croft prácticamente exactamente hermano recuerden también a todos los que están en casa viendo el stream recuerden que todavía pueden participar si quieren no pueden estar jugando y participando el motivo porque está en una lobby activada únicamente debes registrarte en triple w más mobile games punto com elegir la categoría favorita o la mejor de tu agrado y jugar y posiblemente la semana que viene tengamos tus highlights aquí y lo estaremos narrando frente a todos los espectadores panameños que nos estén viendo acá así que nada un saludo a todos un fuerte un fuerte abrazo y recuerden también seguir a más móvil en las redes sociales como arroba más móvil gamers tanto en youtube como en instagram donde van a poder estar atentos y pendientes de todos los torneos de todos los eventos los resultados de torneos de los futuros eventos también y nada sefil de verdad que lo que nos está trayendo los convenios de más móvil está siendo brutal hermano así mismo señores también para recordarle que este show va a ser todos los jueves o por lo menos el próximo jueves también a las siete de la noche así que no se esperen señores también vamos a tener bastante de alto nivel la próxima semana y como recuerde señores como hablamos en antes pueden participar todavía en la semana la fase abierta compitiendo en más móviles más móvil gamers punto com todavía tienes tiempo en cualquiera de las cuatro categorías que estamos viendo comenzó a las siete de la noche hoy y pueden competir hasta las hasta las nueve la noche me dicen correcto y es el resto de la semana también al mismo horario así que no pierden oportunidad todavía tienen chance de clasificar para la próxima semana poderse ver en vivo aquí en lo que sería los highlights en el que fue esta semana así que de jueves hasta el domingo lo que queda semana comenzamos con la segunda trivia mi compañero cefil a ver cuál va a ser en la primera pregunta recuerden que estamos jugando 25 dólares en premios consumibles de bsg primer quiz primera pregunta no es una gema del infinito éter gravitonium tesseracto ojo de agatomo tienen un minuto para contestar leo las respuestas nuevamente éter gravitonium tesseracto ojo de agamoto la pregunta es no es una gema del infinito una respuesta exacto se recuerden que lo que vieron su lo que saben su lord de marvel las gemas son las gemas pero venían en alguno de esos artefactos así que tienen que saber cuál de ellos no estaba una gema involucrada exactamente así quedan a 24 segundos espero que todo el mundo esté respondiendo ya tenemos nueve respuestas diez respuestas muy bien ya parece que la gente ahora sí le está dando bastante tiempo hicimos producción ya hizo los ajustes necesarios y todo el mundo ya está activity para normality en esta segunda trivia de la noche de hoy que se están huy para ver muy bien la respuesta es gravitonium y seis personas lo respondieron bien parece que hay muchos fans mirales en primer lugar césar en segundo borja ff en tercero luis en quinto en perdón cuarto y turi titi 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 6 8 9 en el quinto puesto nada más y nada menos segunda pregunta se filenola por favor así mismo entonces si quieren la pregunta es esta es para lo que sabe de los guardianes de la galaxia que canción era la que meredith quill y ego escuchan en mil novecientos ochenta en su automóvil ya leí una pista es de guardianes de la galaxia así que recuerden ahí está la opción tenemos brandy you are a fine girl come and get your love sherry bond o hook on a feeling y el resultado nadie la pegó brandy you are a fine girl bastante complicadas en primer lugar tenemos a miralis en segundo a césar a borja ff a luis en cuarto y en el quinto de otra vez a turi titi 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 a ver señores tercera pregunta ayudó a que iron man construya su armadura para los fans de marvel todavía jinseng feng shui ho jinseng o fu manchu leo nuevamente la pregunta y las respuestas ayudó a que iron man construya su armadura jinseng feng shui ho jinseng y fu manchu a ver quién fue Ho Jin nada más y nada menos dos personas lo respondieron correctamente verdaderos fans en Marvel y Luis se roba el primer puesto en segundo tenemos a Miraliz en tercero a César en cuarto a Borja y de quinto el mismo Tufo cuarta pregunta Cefil a ver ¿qué nos trae? ok líder de los elfos oscuros esto es para los fanáticos de Thor tenemos a Talos Malekith Cassius o Soren a ver señores elijan ¿cuál es el líder de estos elfos oscuros? quedan solamente seis segundos para que puedan votar vamos a ver qué dice la gente qué dice la audiencia para ver los resultados y en vivo y en directo Malekith dos la pegaron hubo bastante bien competitivo aquí las preguntas en verdad pero parece que dos sí fueron bien certeros y parece que Miraliz recupera el primer puesto con 1796 puntos Tufo escala al segundo lugar después de estar en último y Luis baja al tercer puesto Cefil quinta y última pregunta para todos los que nos están espectando todos los que están participando ¿cuál videojuego estaba jugando Thor y sus amigos en Avengers? Free Fire Fortnite Call of Duty o FIFA Free Fire Fortnite Call of Duty FIFA ¿cuál videojuego estaba jugando Thor y sus amigos en Avengers Endgame? ese Thor que estaba un poquito en depresión tomando cerveza ¿se acuerdan? a ver si todo el mundo la pega cinco personas la acaban de tener buena Fortnite señores claro casi que la primera escena de Endgame era esa y en tercer puesto tenemos nada más y nada menos que al señor César muy bien que se mete en el podio en segundo lugar tenemos al señor Tufo y en primer puesto ganador absoluto de esos veinticinco balboas Miralis consumibles en BCG muchísimas felicidades para ti mi hermano así que bueno Cefil si mi bus si recuerda tiene que tomar una foto Miralis y se lo envías en las redes sociales de Instagram de más móvil gamers para que te tengan en cuenta para el premio por cierto Miralis que estuvimos viendo desde los highlights de Smash aquí también atento para ganar no solamente en su competencia también aquí un poquito de premio en conocimiento en general de Geeks exactamente así que es sin más que sin más que esperar señores vamos directamente con la categoría de Fortnite con esos highlights brutales que tenemos para la noche de hoy bueno mi hermano nosotros sabemos lo que es Fortnite aquí en Panamá tenemos una categoría cardíaca y de alto nivel comenzando con Fulín tú conoces a Fulín hemos visto Fulín anteriormente aquí vamos a ver quién nos trae aquí en pantalla el señor Fulín señores un guau y guau bastante potente meten el escopetazo uy muy bien lo rafaguea con Riffle asalto a decir finalmente lo logra tumbar y esto va a ser bastante complicado por el jugo contrario que finalmente logra conectar lo que viene siendo su estructura y nada la ráfaga que está saliendo la zona que comienza a molestar cuidadito que se puede complicar la situación para el jugador que está justo debajo de él porque el dueño amo y señor del Olimpo es decir la altura es el señor Fulín que ya comienza a bajar porque sabe que tiene que presionar es 61 cámbete con la escopeta le pegan el plexo solar señores y la cosa que se puede complicar ya está muy muy tocado el jugador rival lo puede fulminar aquí 56 y le acaba de romper el escudo se fila a ver si finalmente lo logra liquidar control total aquí a la altura pero ahora tiene la presión de que se le está cerrando el terreno así que él se va a posicionar bien sabe que el oponente está buscando correr a mantenerse en su zona y ese va a ser el momento cuando lo va a castigar no lo está viendo y se le está bien ahí encontrándolo Fulín y controlando muy bien lo vamos a ver ahora en este siguiente encuentro que nos trae otra vez se está cerrando el terreno va a tener que acercarse a la zona ya en las fases finales del combate veamos aquí buscando ese momento ese momento donde puede entrar y conectar el tiro al novio encontró su presa su presa va a acechar exactamente vamos a ver señores el león que está suelto por la sabana a ver si finalmente se lo va a llevar trata de encontrarlo sigue bajando un poco porque la zona comienza a perturbar bastante sabe que su rival está justo detrás de él empieza a recibir bastante daño lo que viene está en la zona a ver si finalmente lo logra tratar de tumbar y le acaban de robar el high buen cranqueo por parte del jugador rival y Fulín que sigue spameando fuertemente con el rifle de asalto tratando de tumbar a su contrincante y poder finalmente liquidarlo con el con lo que viene siendo la escopeta a ver lo sigue tratando de tumbar la zona que sigue perturbando bastante rafa de fuego que le está cayendo al contrincante de Fulín que sigue tratando de rotar como puede está en una situación bastante complicada sefil porque está en el low ground pero va a tratar de crankar el high muy bien por parte de Fulín que trata de hacer el retake lastimosamente no le va a dar tiempo por suerte todavía le quedaba su flopper buena doble 49 que va a meter le va a caer en el pecho que en combo con rifle de asalto para eliminarlo se lleva la partida y aquí tenemos a Jeremy sefil siempre tremendo siempre la habilidad que vemos en Fortnite es increíble ver como los jugadores pueden tener toma decisiones que tienen que hacer rápidamente el mind game en el box fight y a la vez tener una buena puntería que talento que doble edita brutal muy bien y ahora tenemos a un viejo conocido a Guillain TV 400 personas viendo el directo señores como aquí se masacra gente en el Fortnite brutal lo que estamos viendo a ver que hace el señor Guillain un excelentísimo jugador panameño que ha ganado muchísimos torneos a nivel local e incluso internacional a ver haciendo el ed y aquí le meten el escopetazo y lo falla por muy poco y le meten le revientan la caja torácica y quedó con muy poca vida por suerte todavía le queda un slurf a ver si se lo va a tomar pero no tiene la vida completa no le va a dar tiempo de tomarse lo que viene siendo el mini escudo ahora si recarga un poquito de lo que viene siendo la energía en este caso el escudo hace el doble ed aquí tratando de abrir la ventana para meterle el escopetazo lastimosamente no le va a pegar pero sabes que si va a ser Cephil se va a curar y parece que se le activa el nivel de 68 del battle pass muy bien por parte de Gyan que está sacándole el jugo señores a su pase de batalla y sigue tratando de encontrar a su rival a pesar de que la zona está presionando fuertemente está bastante alto un daño de caída que le va a meter Cuyco bueno Cuyco para eliminarlo y eso va a ser todo Jumping Shotgun para llevarse la kill y Gyan que se lleva la primera partida Cephil haciendo nuestra batalla aérea ahí hasta el último toque hay tremenda la punterilla ambos en pleno aire batallando increíble la versatilidad batalla ahí en el box finalmente le sorprende pero creo que se le va a ganar un poquito mejor ahí Gyan otra vez bien la sorpresa buscando para ver cómo puede sorprender ahí está Totunga ahí está no esperaba que tuviera control de esa pared ahí y otra vez viendo la habilidad para transformar sus paredes ese control de terreno que tiene Gyan le da tanta ventaja en estas peleas ahí está persiguiendo su presa lo está buscando lo tiene cerca buscando para ver cómo puede controlar todas las áreas de escape está a un camino controla la pared está acorralando todo eso fue literal eso fue una eso fue como un león viendo su presa literal oh my god mi queridísimo Zephyl brutal lo que estamos viendo control total de las construcciones por parte de Gyan tenemos a Hero 24 aquí también con su bueno el señor Robocop aquí tratando de llevarse la mayor 203 en la cabeza salte de mi lobby ma boy 204 que va a ser suficiente para llevarse la kill y a ver este segundo clip a ver qué puede hacer nuestro compañero Hero que acaba de llevarse una primera kill bastante bestial buena guerra de construcciones tratando de hacer el retail lo spamean con rifle de asalto y tiene que tener muchísimo cuidado la zona que comienza a moverse buen pino para salir de la uy cuidadito que lo va a encontrar 203 en la cara y eso va a ser todo Gigi con la jaqueca que le quedó y ahora tenemos a Zeta Lion mi querido otro otro que conocemos también de la comunidad Zeta Lion ha participado en bastantes torneos qué buena habilidad veamos ahora ya hemos visto de todo aquí movido tremendo trabajo de construcción tremendo box fight hemos visto también punterías de 200 precisos veamos que nos trae ahora Zeta Lion aquí en plena batalla está desde el punto está peleando desde el low ground y al mismo tiempo la tormenta se le está cerrando así que estos son momentos complicados porque tiene que venir de rotación y tiene que ser justo y todo al mismo tiempo mira el nivel de versatilidad que tienen que tener estos jugadores al momento de jugar tienen tantos comandos y cosas que tienen que estar atentos y aquí al mismo tiempo también conectando un buen 200 habilidad pura señores increíble Alexander bueno Alexander mejor dicho aquí comienza la guerra uy buen doble de aquí para salir de Ritek perfecto de Youtube que acaba de sacar este señor buen pino para salir de aquí segundo que le mete en la espalda y le mete segundo en el casco y eso va a ser todo Prodigy que se lleva entonces este clip también Zephyl veamos que nos trae ahora Prodigy en mostrarnos la mejor jugada de todos estos talentosísimos jugadores ahí en plena batalla que parecía estar en contra pero mejor el contraataque Prodigy hermoso vamos a ver ahora en este siguiente encuentro la tormenta batallando mira esa velocidad señores mira la velocidad de construcción la velocidad que no pudo ni ver el contrincante eso el muchísimo talento Bro Bro increíble lo que acabamos de ver queridísimo Zephyl hermano What the hell hermano increíble brutal el talento que tiene todos los jugadores de Fortnite de Panamá increíble no solamente aquí a este nivel nacional sino a nivel internacional y bueno Zephyl que te parecieron estos increíbles highlights acabamos de ver señores esta es solamente la primera semana imagínate el nivel que vamos a estar viendo en las próximas que talento y en verdad que mejor manera de arrancarlo que es la fase 1 de Más Móvil Gamers League nos puede esperar ya para el próximo jueves y ver que vamos a tener aquí en vivo exactamente hermano y bueno ya sabes que todavía pueden participar www.másmóvilgamers.com si digan no en nuestro Instagram en YouTube Más Móvil Gamer y nada mi nombre es Danny Wolf y me encuentro aquí con mi compañero Zephyl y nos despedimos bueno por acá nos despedimos por la noche de hoy y lo dejamos con Elia con los clasificados de Fortnite bye bye muchas gracias Zephyl y Danny y muchas felicitaciones a los 8 clasificados de nuestra última categoría Fortnite felicidades a Prodigy Sea Lion Baytex World Chris Hood Pullin Pty Habits FM Alex on 60 VPN y FKM Alexander Ha sido una noche muy divertida y llena de talento para el esporte Gracias a los casters por todos sus análisis y energía Gracias a todos ustedes que están viendo el stream La siguiente transmisión será el próximo jueves 28 de octubre a las 7 PM y recuerda que si eres gamer y no estás inscrito todavía estás a tiempo Entra a másmóvilgamer.com y regístrate para ganar muchos premios Mi nombre es ella y ha sido un placer acompañarlos en esta noche Nos vemos el próximo jueves a las 7 PM en la Más Móvil Gamers League Más Móvil Mi mamá no se estresa si se pierde su novela porque la puede ver después en Replay TV Mi papá mira todos sus juegos donde sea por el app Más Móvil TV y mi abuela cambia entre la lotería y Netflix a balas Netflix Vive en la casa del futuro con Más TV Total y disfruta la primera caja Smart que convierte tu TV en un Smart TV con control por voz y Replay TV gratis Cámbiate ya con el paquete hogar A mis 7 años Más TV Total me ha resuelto la vida Más Móvil La Señal de Panamá Desde que nos cambiamos a Más Móvil Más 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 M